Igual que la primera, justamente está dentro del programa vincular de CONICET y con el auspicio de nuestra universidad, de la Secretaría de Ciencia y Técnica. Y en esta jornada en particular vamos a abordar las problemáticas que tiene el cultivo de maíz, siendo un cultivo fuertemente importante para nuestra región. ¿Cuáles son algunas de esas problemáticas, algunos de esos conceptos que se van a estar trabajando? Sí, la idea es trabajar justamente sobre problemáticas como ha sido el estrés hídrico, o sea, básicamente la sequía que hemos tenido en los últimos años, a lo cual se ha sumado algunos estrés térmico por altas temperaturas y últimamente que hay un problema grave que es el advenimiento de una enfermedad, que es el espiroplasma asociado a una chicharra, que es su transportador o vector, y que todo este conjunto de problemáticas ha generado un fuerte impacto en el rendimiento para este ciclo agrícola. A partir de estas situaciones de sequía, de altas temperaturas, ¿se desarrollan herramientas para revertir esto? Bueno, justamente esta jornada es una de las jornadas que tiende a evaluar, empezar a evaluar, porque va a haber otras jornadas, estrategias de mitigación de este problema, a partir de mejorar la genética de las plantas, a partir de diferentes tipos de abordaje, que pueden ser químicos, que pueden ser biológicos, y justamente se está trabajando en distintos abordajes para solucionar estas problemáticas, que en algunos casos, en el caso concretamente de esta enfermedad que ha aparecido en el último ciclo, es bastante nueva para nuestra zona, no para el país, y bueno, y ha hecho que haya que justamente integrar todo lo que es investigación y desarrollo con los procesos tecnológicos, que para eso estamos un poco. Por último, profesor, ¿quiénes van a estar disertando en esta jornada? Bueno, acá justamente van a estar disertando profesores de nuestra universidad, concretamente van a estar disertando gente de la cátedra de cereales, sobre esta problemática en general, gente que ha sido profesores de nuestra casa de estudio, sobre toda la parte de fitopatología, gente de una empresa, de una startup, sobre lo que es herramientas biológicas, y para ir cerrando, gente de una empresa de un semillero que va a hablar sobre estrategias de desarrollo de tecnologías genéticas, y el último, un pantallazo vamos a dar nosotros, de nuestro instituto, de todos los avances mínimos, porque obviamente los tiempos no los condenan, pero sobre lo que estamos trabajando en maíz y sobre algunas propuestas para esta temática.